y bueno amigos este es como comenzamos un episodio más en exclusiva y el día de hoy hicimos un pequeño cambio ya que siempre acostumbramos a tener actores y actrices de doblaje y el día de hoy tenemos a un comediante mexicano muy conocido y muy talentoso él es el señor Archivalardi bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás canijo? Muy buenas tardes gracias por la invitación y fíjate que ahora que mencionas este el doblaje mexicano es es algo de lo de lo mejor que hay en este país hay muchas cosas pero el doblaje conozco a varios a varios grandes este artistas del doblaje y y es este enorme yo en algún momento quise ahí medio poder entrar pero es un círculo muy cerrado y hay que trabajarle muy duro para poder estar ahí. Sí de verdad es uno de los artes muy maravillosos que existe y de hecho pues por eso es que hemos atendido en este programa la mayoría a actores y actrices de doblaje muy buenos pero hoy pues hicimos esta pequeña excepción con un gran comediante que pues he logrado ver su trabajo y ha sido pues muy increíble todo lo que ha llegado a hacer. Ah pues muchas gracias Camijo gracias por considerarme y por estar aquí en en tu programa. Y bueno pues para comenzar pues nos gustaría saber cómo fue que inició carrera en esto de del mundo del espectáculo, el hacer comedia, cómo salió su interés por hacer comedia. Pues la verdad es que yo desde chavito ya hacía teatro y hacía comerciales de televisión, hice teatro infantil, el teatro infantil hice algunas obras como el mago de Oz o Peter Pan. y desde chavito yo era muy travieso, era muy inquieto, siempre muy extrovertido, corría, venía, hacía, bueno hacía mil de cosas, era un demonio de Tasmania, así de fácil te lo digo. Entonces este pues desde ahí yo tengo esa inquietud y ya después yo estuve haciendo mi carrera de los ocho a los trece años más o menos en esto y después me dediqué a jugar fútbol y cuando volví a regresar a al medio fue en San Miguel de Allende, Guanajuato, a los, en el año dos mil, entonces bueno este año cumplo veintiún años de carrera artística y como comediante pues empecé en el dos mil cuatro como tal ya oficial y entonces como comediante llevo diecisiete años, pero pues yo la verdad es que menciono que que mi carrera empezó en el dos mil. Y sí, actualmente ha sido pues sumamente espectacular todo lo que se ha logrado y cómo se siente que actualmente ha llegado pues a ser una sensible sensación tanto en la comedia y todo esto del medio artístico. Pues mira, yo la verdad no, no, no considero que sea una sensación, creo que me falta todavía mucho por aprender, mucho por hacer, aunque que dentro de la comedia cumpla este año diecisiete años dentro de este rubro artístico, pues todavía me falta mucho, diecisiete años se dicen muy fáciles, es mucho tiempo, pero todavía me falta bastante por aprender en este, en este medio, así que pues lo que se ha logrado se ha logrado con mucho trabajo y sobre todo gracias al público, mano, porque el público es el que hace al artista, ¿No? Sí, actualmente pues sí, el público le ha dado un increíble recibimiento y pues sí ha sido pues increíble todo lo que ha hecho hasta actualmente y espero que pues siga cumpliendo más y llegando a increíbles escenarios, que ya han llegado algunos, pero poder este seguir adelante y seguir reconociéndose como tanto en el medio artístico como esto de lo que es la comedia. Exactamente, hemos tocado varios escenarios en diferentes partes de la República Mexicana, algunos programas muy importantes en Estados Unidos, ahí vamos, vamos, vamos bien, vamos poco a poco, como se dice, poco a poco. Sí, hasta también, sí, es muy, muy increíble todo esto y pues, ¿Qué recuerdos tiene, o sea, algún escenario que le haya marcado para la vida que haya sido como la más importante que hizo que despegara su carrera? ¿Cuál ha sido el escenario como que más le marcó? Lo que pasa es que hay muchos escenarios que te marcan, hay que recordar que cada público es diferente, cada público es distinto, cada público es, te da algo, algo, algo nuevo que, que ofrecer, ¿no? Entonces, algo que me haya marcado, fue un show en Los Cabos, Baja California, el llegar por primera vez a Monterrey, el estar dentro de la televisión en fábrica de risas, el ser considerado por varios artistas famosos como Platanito, como los de Guerra de Chistes, como, como varios, varios, este, como Don Francisco, ir a Sábado Gigante en Miami, pasar por Sabadaso, haber estado en un taller con Héctor Suárez Gomis viendo el stand-up, el ver a los shows a mi papá, ¿no? Este, que es muy importante, son muchas cosas que te marcan y que son innumerables, pero, pero algo así como muy, 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 muy es una buena experiencia, muy buena experiencia. Sí, cada, cada evento que uno hace, le marca siempre, porque hay bonitas experiencias que se marcan, ¿no? Desde escenarios chiquitos hasta increíbles escenarios, cada uno tiene su esencia, cada uno, pues, te deja algo, pues, marcado para tu carrera, que puede ser una pieza clave para poder seguir triunfando, seguir creciendo. Es correcto, es correcto, cada uno es diferente, cada uno es distinto, y este, y bien lo acabas de describir, ¿no? Así es, todo deja algo, alguna enseñanza. Y en base a actualmente con la carrera de su padre, porque también él es un gran comediante, ¿cómo ha tenido esa relación, esa conexión con su padre, que él también es un gran líder a la comedia? No, no, bueno, la relación de mi papá siempre ha sido buena, nunca ha habido como una pelea, nunca ha habido nada de eso, siempre ha sido cordial, hay veces que nos dejamos hablar un rato, nos dejamos de ver precisamente por nuestro trabajo, pero hemos estado juntos en el escenario, o sea, es algo, es algo interesante, la verdad es que me siento honrado por tener un papá así, y me siento honrado por todo lo que él ha logrado, ¿no? Que lo hizo él solo, yo estoy heredando solamente un apellido, pero pondré mi marca, pondré mi estilo, mi huella, pero para mí es de mucho honor y mucho, y mucho, este, y mucha felicidad que mi papá haya confiado en mí, de todos mis hermanos, y que me haya dicho ten, porque aparte yo ni quería ser comediante, ¿no? Y se me dio poco a poco serlo, y pues mira, aquí estamos. Sí, porque señor Padre también es un gran era de la comedia, y pues, el que siga algún descendiente de ese gran talento que hubo, y esperamos que pues siga creciendo, el que siga teniendo pues mucho más éxito, y en un futuro, quien sabe, poder ser un uno de los comediantes que enmarque en México, como ya hay muchos que actualmente han dejado huella en el mundo de la comedia, y esperamos que próximamente igual su nombre quede marcado en ese mundo de la comedia. Es correcto, es correcto, así, eso es por lo que estamos trabajando, luchando, y deseando, y deseando con mucho corazón. Y en base a compañeros comediantes, ¿cómo lleva una relación con los demás comediantes? Ya que hay muchos que en México que también están aquí como que iniciando, empezándose a reconocer, ya hemos visto que también ha convivido con varios, ¿cómo ha mantenido compañerismo con compañeros comediantes? Con mucha cordialidad, siempre de compañerismo, siempre de apoyo, con algunos, pues me llevo muy bien, con otros nada más nos saludamos, ahora que nació el stand-up, pues hay muchos amigos, muchos amigos stand-uperos, que nos dedicamos a lo mismo, a hacer reír, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo más importante, siempre llevar una cordialidad, y siempre un compañerismo, yo no tengo ningún problema con ningún compañero comediante, o amigo comediante, siempre hay que estar unidos, y como, ¿qué te diré? Y como, disculpa, ¿eh? Y como esta, este, como gremio, se le dice gremio, como gremio de la comedia, hay que estar todos unidos, entonces, no, yo no tengo ningún problema con eso. Sí, hay muchos comediantes que están, pues igual, están empezando a conocer, y pues sí, hasta ahorita han hecho, la mayoría de los que han salido, un increíble trabajo, y ¿qué opino actualmente sobre algunos comediantes que están surgiendo, que tienen esa, igual esa pasión por querer hacer comedia, o algún consejo que también le podría dar a alguien que quiera también involucrar su vida en el medio artístico, en la comedia, o todo esto que van de la mano? Pues te voy a decir lo que muchas personas dicen, o muchos artistas dicen, que es ser constantes. Hay que ser constantes en este medio, si realmente lo deseas, si lo quieres, pues hay que ser constantes, y pasa, pueden pasar años para que tú puedas lograr tus sueños, llegar al objetivo que tú quieras marcar, ¿no? Todo depende de cómo lo hagas, y cómo, y cómo lo quieres hacer, pero que estés convencido. Si nada más es un pasatiempo, o es algo que dices, ay, ahorita quiero hacer esto, y después, ya nada más este, ah, bueno, ya no, bueno, pues diviértete y pásala bien un rato, pero, pero esto es de mucho trabajo, mucha constancia, mucho, todo el tiempo. Sí, es un, pues esto del medio, con muchos, o sea, que creo que es algo fácil y todo, pero no, porque cuando uno, como que busca oportunidades, este, pues es difícil y todo esto, pero yo creo que alguien, si le gusta, pues yo creo que sí va a seguir logrando, hasta lograr posicionarse como también un grande, que también, de hecho, en la personal igual, este, he buscado hacer muchas cosas, de hecho, antes hacíamos mucho lo que eran shows cómicos, pero ahorita, por lo de la pandemia, pues se limitó mucho el hacer eso, y pues actualmente, esperemos que Procuto se componga todo esto para poder seguir reprendiendo todo esto, que espero que llegue algo, se cosecha algo grande. Ok, pues sí, verás que sí, si eres constante, vas a llegar a lo que te dediques, pero que realmente lo quieras, lo ames y lo desees, eso es muy importante. Sí, todo esto se logra, así que con uno que tenga el gusto y la pasión por esto, pues yo creo que lo logra y tocando un poco sobre el tema de, de lo de la pandemia y todo esto que ha estado ocurriendo actualmente y que ha paralizado al mundo, cómo han logrado seguir manteniéndose, a pesar de que actualmente sabemos que, pues, muchas, de muchos negocios han cerrado, mucha gente, pues, no tuvo empleo, cómo, y creo que también, pues, el medio artístico se había visto afectado porque se habían parado un poco, pero cómo han logrado, pues, mantenerse en todo este tiempo. Híjole, pues. Ay, ¿qué te digo? Cambiando rutinas, como puedes ver, estoy bostece y bostece porque me levanto muy temprano, haciendo otras cosas, dedicándose, buscando otras, otras vertientes para poder conseguir que vivir, pero sobre todo, ¿sabes qué? La familia, la familia es muy, muy importante. Mi mujer ha sido un bastión muy importante, así como yo para ella. Los ahorros, el salir a trabajar arriesgándote de todas maneras a que te contagies o no, o lo que te pueda suceder, este, esta enfermedad desconoce quién seas, desconoce todo, entonces, este, no hay, no hay, este, no hay, si eres de la clase media, de la alta, de la súper alta, de la súper baja, eso no lo distingue la enfermedad, y el medio artístico, pues, como a muchos medios, fue muy, fue muy pisoteado, fue muy afectado, y lo de las redes sociales fue lo que salió adelante, ¿no? Ahí se mantuvo mucha gente, pero, pues, no, el grueso de la población no está dentro de, de este rollo de las redes sociales, entonces, pues, tuvimos que buscar otras cosas, man, otras cosas, y muchos artistas salieron adelante vendiendo comida, haciendo servicios, vendiendo sanitizantes, gel, antibacterial, y otras cosas que puedas haciendo, ¿no? Apenas ahorita otra vez se está activando, pero hay que estarse cuidando, ¿no? Sí, actualmente la pandemia, pues, ha servido mucho para algunos de poder buscar hasta incluso potenciales que uno no sabía que tenía, porque uno tenía que hacer mil cosas para poder seguir manteniéndose, porque uno ya estaba acostumbrado a lo que hacía, pero ahorita, pues, nadie se esperaba que ocurriera esto, y pues, muchos tuvieron que buscar de muchas cosas, incluso, pues, sacar nuevos talentos que no sabían que tenían para poderse seguir manteniendo, y, pues, esto ha sido, pues, una completa lección, y, pues, yo creo que ya todo esto ya se está, pues, calmando, y ya próximamente ya vamos a tratar de volver a la nueva normalidad que nos dicen, y, pues, esto, pues, sí ha servido mucho para varios y poder seguir sacando nuevas, nuevas cosas. Es correcto. Así como lo acabas de decir, es correcto, es una lección de vida, y que, y quien lo quiera tomar, y quien haya agarrado ese nuevo chip, felicidades. Si hay gente que quiere quedarse con lo viejo, con lo anterior a la pandemia, con lo que se venía usando en su área de confort, bueno, pues, adelante, que se quede. La actitud se debe de cambiar, y hay que ser más amigables, más amistosos, y manejarnos con mucho amor, aunque se oiga medio raro, pero es así. El amor es lo más importante que hay en este planeta, y hay gente que no lo ha entendido, y bueno, cada quien, cada quien lo, cada quien vive como quiere vivir, hermano, también eso se respeta. Sí, pues, así que ya cada quien tiene un punto de vista distinto, sobre todo esto que hemos estado pasando, yo sé que además de una pandemia, se han vivido muchas cosas, tal reciente fue el caso de los hermanos de Colombia, lo que están pasando, o sea, hay muchas cosas que han estado ocurriendo durante este año, y lo que se viene, y pues, yo creo que uno debe de estar ya más que preparado para lo que uno prepare en el mundo, porque uno nunca sabe qué puede suceder. Es correcto, es correcto, así como, tal y como lo dices. Y sí, yo creo que esto, pues, próximamente yo creo que ya puede haber un poco más de normalidad, y ya nosotros estamos, pues, preparados para muchas cosas, ya que sabemos que están viniendo muchas cosas que nadie esperaba que viniera, pero uno, pues, trata de salir adelante para seguir creciendo, y hay muchos que han innovado durante esta pandemia, de hecho, este proyecto lo inicié hace apenas hace un mes, y ha estado, pues, teniendo buena aceptación, y pues, esperemos que sigamos teniendo grandes invitados con lo que le sigue. Exactamente, exactamente, vas a ver, vas a ver que esto, obviamente, va a pasar, y vamos a entrar a una nueva etapa de, de la historia de, la vida del ser humano, y vas a ver que, que todas las cosas que vienen serán muy buenas. Sí, pues, así que esperemos, y al tener esa fe de poder seguir adelante, poder tener cosas mucho mejores, es decir, que pues, se van a atravesar mil cosas, pero uno teniéndole esa actitud, y esas ganas de querer salir adelante, pues, va a poder enfrentarse a todo lo que ha estado sucediendo durante este, este tiempo que hemos estado pasando. Es correcto, así va a ser, así va a ser mi hermano, así va a ser. Y actualmente tocando un poco sobre lo que ha hecho, cómo ha logrado pasar todo esto, yo sé que no ha sido fácil el, esto del medio artístico, porque se ha visto muy afectado, y creo que no sé, no hemos visto bien cómo ha estado pasándola durante todo esto. Pues, te, te lo repito como hace ratito, gracias al núcleo familiar, a los ahorros que hemos tenido, haciendo cosas en redes sociales, por ahí en, este, en, tenemos un programa de deportes que se llama Coladeras Deportes, que lo pueden escuchar en podcast, en todas las plataformas, Spotify, iTunes, en Google Podcast, hay varias, este, ahí estamos transmitiendo por la octava sports, 107.3 de Radio Digital en la Ciudad de México, están nuestras redes sociales como Las Coladeras, Coladeras escribe con K, y es un programa que hemos hecho durante la pandemia y que ahorita ha ido creciendo, aparte de producir otros contenidos ahí que tenemos, ¿no? Entonces, este, ahí vamos, ahí vamos creciendo, creando eso sí, dentro de casa, ¿no? Para que cuando podamos salir, como ahorita, bueno, ya podamos estar, este, pues podamos estar, este, teniendo material nuevo para los shows, y pues sobre todo regresar al escenario, que eso es lo más importante. Sí, ya muchos estamos desesperando con que ya podamos tener un poco de diversión, ya poco a poco se está, pues ya viendo, se está permitiendo ya poder tener un poco más de alegría, diversiones, ya no estar tan encerrados, porque hay muchos que sí se sentían, pues, así muy raros de estar encerrados, que uno no, no está acostumbrado al estar aquí en su casa, o pasar todos los días, yo creo que, pues, sí, el tiempo se pasó de volada mucho más rápido, el estar así encerrados, y yo creo que ya poco a poco se está, pues, alegrando un poco todo esto. Exactamente, poco a poco, poco a poco, lo repito, vamos bien y no perder la fe, amigo, eso es lo más importante. Así ya solo es, es cuestión de seguirle uno echando ganas para poder seguir adelante y poder ya acabar con esto que nos atravesó, yo sé que puedan venir cosas mucho más, este, feas de lo que estamos pasando, pero uno ya tiene que estar más que preparado con las experiencias que hemos estado viviendo actualmente, yo creo que ya estamos, pues, un poco preparados para lo, para lo que se venga. Exactamente, exactamente, ahí vamos. Y pues, actualmente, bueno, creo que hemos estado dando un poco de seguimiento en lo que se ha estado haciendo, que de hecho hay una meta que tenemos en este proyecto, es poder tener a un gran youtuber, que creo que también han tenido una increíble conexión, como han tenido ese compañerismo con el famoso Alex Montiel, que es uno de los que queremos tener en este programa, que pues, espero que pronto se lleve a cabo, pero ¿cómo se han logrado mantener? Creo que hace poco le habían festejado sus años, ¿cómo se sintieron ahí? Sí, mira, Alex Montiel es una gran persona, definitivamente, es una persona con mucha visión, y bueno, pues, hace poco, Oscar Burgos, el perro Guarumo, me invitó a un programa de retos de fútbol, me invitó en su equipo, y ahí ya conocí a Alex Montiel, pero no éramos así como que, digo, de hablarnos y así, pues no, obviamente no, pero ahora que estuvimos en este programa de La Lata, su canal de YouTube, ahí estuvimos con él, estuvimos haciendo algunos concursos del, con el balón, luego me invitó a jugar a su equipo del Escorpión Dorado, en donde tuvimos ahí un partido en contra de la gente de Fox Sports, y estuvo muy divertido, ahí estuvimos con Sague, con el Wherever, con, con, con varios, este, varios youtubers, con el Escorpión Dorado, y luego estuvimos en su cumpleaños, que fue donde me invitó, y ahí estuvimos un rato ahí, con, con toda la banda que, que estuvo por ahí, con Manu Negrete, con, con varias, varias, varias personalidades que se hicieron presente en el cumpleaños de, del Escorpión, de Alex Montiel, y, y la verdad es que, muy buen tipo, nos llevamos bien, y pues hasta ahí, ¿no? O sea, sin bronca. Sí, de hecho, le estoy mandando seguimiento, porque yo he sido videos de esos dos, este, momentos que vivieron, y fue, pues, muy increíble, y esperemos que, así, próximamente podamos tenerlo aquí en este programa, que de hecho es la meta principal de aquí, de este proyecto, que, pues, está empezando a crecer poco a poco, con los invitados que hemos estado teniendo, y esperemos que próximamente también pueda estar aquí, en este programa. Ah, pues, mucha suerte, mucha suerte. Ustedes insistan, solamente así, prácticamente, insistan, en algún momento, claro que, seguramente, Alex Montiel les dirá que sí. Sí, esperemos que esto, pues, se lleve a cabo, y, pues, el día de hoy, este, pues, hicimos este cambio radical con el, con el invitado de hoy, y, pues, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación para poder platicar un rato, poder un poco conocer un poco más sobre su trayectoria, muchas gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, síganme en mis redes sociales, en Facebook como Archie Valardi, así recuerden que Valardi se escribe con B grande, en Instagram como Archie Valardi, en Twitter igual, y recuerden que tengo el programa este de las coladeras, que es, hablamos sobre deporte, y reverencia deportiva, que nosotros hablamos y no paramos, ¿eh? Nosotros no tenemos pelos en la lengua, con Horacio Sánchez, el sobrino de Hugo Sánchez, con el señor Eduardo Camarena, con Lu, que es una gran, eh, Lu guión bajo BG, para que la sigan también en Instagram, guapísima ella, así que, bueno, señores, a darle adelante, yo soy Archie Valardi, y muchas gracias por la, por la invitación, canijo. Se encontré, muchas gracias por haberse tomado el tiempo con un invitado de Luco, cada vez seguimos invitando a más personas de, así, de esta gran categoría, para que sean parte de este programa, y se siga dando a conocer pronto más de este proyecto, y bueno, pues, antes de finalizar, podría grabar así, como que un saludo para invitar a que otros compañeros artistas se animen a hacer parte de este programa. Claro que sí, dime, eres Yair, el programa se llama ¿Cómo? ¿Cuándo pasa? para que yo haga esa gran invitación. Este programa se llama en exclusiva, un programa nuevo que acaba de existir. Ajá, en exclusiva, pero los horarios, ¿no importa? No, de hecho tenemos horarios de variedad, o sea, de distintos horarios. Ah, bueno, ah, bueno. Muchachos, damas y caballeros, a todos los artistas del medio, de este medio tan bonito que tenemos, los invito a que vengan aquí con Yair, con el buen Yair, a este programa que se llama en exclusiva, en exclusiva, para que la pasen bien a gusto, para que puedan tener una buena charla, con nuestro amigo horario, el horario que 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 sea, que ustedes se adapten, Yair se adapta a ustedes para que les haga esta gran entrevista. Yo soy Archivalardi, y me la pasé muy bien, platicando con nuestro amigo Yair, aquí en exclusiva. Muchísimas gracias, y de verdad es un honor, el haberlo tenido aquí en este programa, y bueno, así es como finalizamos, un episodio más de en exclusiva, con Archivalardi, un gran comediante, y esperemos en el futuro siga teniendo mucho más éxito de lo que ya ha tenido. Muchas gracias, mi querido Yair, yo te deseo todo el éxito del mundo, vas a ver, mientras te logres, mientras te pongas los objetivos, y nunca desistas de ellos, vas a lograr todo lo que quieres. Muchas gracias, y pues así, estamos presentando este episodio especial, con un comediante famoso, y esperamos que próximamente tenga un éxito, y que algún día también lleguemos a toparnos en el camino, y poder tener un poco más de plática, y de verdad, gracias por haber estado aquí. Así será, amigo, vas a ver que sí. Nos vemos pronto. Bueno, así finalizamos este episodio, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!